Scorpio, bienvenido a tu lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país. Cuéntame algo de ti para tenerte presente durante mis meditaciones y también para poder enviarte saludos en mi próximo video. Todos los que dejaron sus mensajes, sus comentarios en mi video anterior de Scorpio, al final en este video voy a estar enviándole sus saludos. Mira, la energía que tienes en estos instantes a tu alrededor te sale en la carta del extraño. Y te indica de que podrás estarte sintiendo como pez fuera del agua en el lugar donde te encuentras en estos instantes. Incluso algunos de ustedes, esto podría ser algo más espiritual, donde te sientes que no reconoces tu cuerpo o tu vida. Y es porque estás entrando en un periodo de transformación. Un periodo donde estás dejando atrás etapas que ya no te servían. Un periodo donde vas a estar cambiando tu actitud y vas a estar renovado, renovada. Y es importante entonces de que vayas con la corriente durante este tiempo. Recuerda que estas lecturas no tienen una fecha en particular. En el momento que llega a ti, es el momento indicado para que recibas este mensaje. Así que deja de estarte preocupando por las cosas que aún no se han manifestado. Empieza a vivir en el presente, el día a día. Y esa situación de sentirte como pez fuera del agua, de sentirte extraño, de no conocer a las personas o a tu alrededor las situaciones o las circunstancias, pronto va a cambiar. Uno no se queda siendo extraño todo el tiempo. Mira, también te quiere hablar la carta del 7 de copas. Esta carta te está hablando de inseguridades también y también de algún proceso de indecisión. Donde no sabes qué paso dar, donde hay inseguridad. Y te están invitando entonces a que des un paso hacia atrás antes de tomar una decisión y que consultes, que busques información, que te prepares para poder dar los pasos hacia el futuro que sean convenientes para ti. Si tienes que tomar una decisión y tienes duda o tienes inseguridades, pausa. Piensa muy bien lo que está sucediendo y luego entonces enfócate en cuáles podrían ser los pros y los contras de la decisión que tienes que tomar y toma la que mejor vaya contigo. Voy a dividir las cartas ahora sí en tres grupos. Voy a tomar el grupo que me llame la atención, al que me lleven mis guías para que sea el mensaje para ti. Me están hablando de las cartas del centro. Estas son las que vamos a utilizar para darte tu mensaje. Veamos Scorpio, sale aquí la carta de la templanza, la carta del 3 de espadas y la carta del 2 de copas. Mira, me están indicando aquí con estas cartas de que parece que una situación o una relación en tu vida que se veía como una relación enviada del cielo, que se veía como una situación donde tal vez tú estabas sintiéndote solo, te estabas sintiendo abandonado y no ahí podías encontrar al 100% a esa persona en tu vida que te acompañara. Me están indicando de que esa situación va a cambiar muy pronto. Me hablan de un corazón herido, de un corazón que está lastimado, de un guerrero de Scorpio que se siente tal vez triste o solo en estos instantes, donde has podido haber perdido a la persona que tú considerabas tu alma gemela. Y ahora estás tratando de poner todas las piezas de tu corazón nuevamente en orden. Y esto es algo que te tiene un poco preocupado porque no sabes si vas a dar los pasos correctos. Tienes temor de tomar una decisión. Es como si toda tu vida te la hubieran sacudido. Podrías haber estado en una relación por años, por ejemplo, casada, casado, con una pareja de novios y de repente esa relación ha terminado. Y ahora te sientes como un extraño porque estás acostumbrado a tener a alguien a tu lado y ahora todo es como te da un temor el dar los pasos. Te da un temor el poder continuar solo o sola en estos instantes. Y te están diciendo acá mis guías de que no te preocupes por eso, de que es una etapa que tú vas a poder superar con creces. Tienes el siete de oros, caballero de bastos y la estrella. La paciencia y la espera va a llegar a su final. Me habla de que un dinero que tú has estado esperando, una buena noticia que has estado esperando que llegue a ti, finalmente se manifiesta. La carta del siete de oros te habla de que estás pronto a llegar a ese momento donde vas a estar cosechando los frutos de tu siembra. Y que si en estos instantes no ves la luz, no ves la claridad, más adelante lo vas a poder hacer. Hay alguien que quiere darte la mano, hay alguien que quiere trabajar junto a ti para que puedan alcanzar en conjunto una meta. Esto también podría funcionar si, por ejemplo, con esta pareja que ya tú terminaste, ustedes tenían negocios juntos. Y la carta de la estrella te habla de una etapa de volver a tus raíces. Cada uno de ustedes interprete eso con lo que resuena a tu vida. Puede ser volver a tus raíces donde vas a estar de visita nuevamente con tu familia, donde vas a volver a quererte a ti mismo, a ti misma, donde vas a volver a preocuparte por tu estado de salud físico y mental. Y eso va a ser algo importante para ti. La torre, el ocho de espadas y el as de copas. Y aquí te están recordando de que todo lo que sucede en la vida sucede por una razón. Lo que no funcionaba, el universo, Dios te lo ha quitado del camino. Porque parece que a ti te enviaron varias señales de advertencia ya en la vida. Y esas señales, tú no las escuchaste, no las quisiste ver. El universo, Dios tuvo que tomar cartas en el asunto y quitarte de la vida, quitarte del camino lo que no funciona, para poder preparar esas bendiciones que tú mereces. Para poder prepararte la gran abundancia que tú necesitas. Mira, me están diciendo también de que si algunos de ustedes o familiares, personas cercanas a ti, están recibiendo algún tratamiento médico, parece que ese tratamiento médico en el lugar donde están no va a dar resultados al 100%. Y parece que cuando escuchen noticias de que van a tener que cambiar hacia otro hospital, no se alarmen, no se asusten. Ese cambio cuando los refieran a otro lugar va a ser positivo. Ok, veamos. As de bastos y la carta del 5 de oros. Veo que aquí hay una persona que puede sentirse que ha sido echada de su hogar, que ha sido tirada a la calle. Una persona que puede sentir que ahora se siente, valga la redundancia, en el aire. Estás como de un lugar hacia otro. Estás pidiendo ayuda, buscando personas que te puedan abrir su hogar. Veo a alguien pidiendo que te den cobija o que te permitan quedarte en un cuarto adicional o en un sofá. Que esa temporada, esa situación, te está generando temores y miedos por esos riesgos que estás tomando. Pero que esos riesgos que estás tomando ahora van a valer la pena. Porque mira cómo terminan acá con estas cartas, como el emperador y los enamorados. Estás en un periodo de sacrificios. Estás en un periodo de renovación. Un periodo que va en estos instantes, cuando pases por él, te va a poner de rodillas en el piso. Pero eso es parte de lo que tienes que pasar. Para que llegues a la excelencia. Para que llegues al éxito. Para que te eleves espiritualmente. No lo reniegues. Si en estos instantes esta lectura no resuena contigo, cuando estas situaciones empiecen a generarse, siempre puedes regresar aquí y escucharla. O puedes escuchar tu signo ascendente. Allí siempre va a haber también mensajes para ti. ¿Cómo van a ser los resultados? Rey de espadas. La carta del colgado. Y la sacerdotisa. Me hablan de que los resultados van a ser positivos para ti. Y van a tomar un giro que tú no esperabas. El resultado, lo que tú esperas, lo que tú quieres, va a ser completamente diferente a lo que tú esperas. Pero va a ser mucho mejor de lo que tú estás esperando, de lo que tú has estado deseando. No te preocupes por eso. Vamos a pasar ahora con los mensajes de tus ángeles. Las palabras que ellos necesitan que tú tengas en cuenta. Y luego, no puedo levantar, tengo las uñas cortitas, no puedo levantar las cartas. Y luego veremos entonces la pregunta interactiva también. Y los saludos. Los mensajes de tus ángeles para ti. Te sale. Pregúntale a tus ángeles las dudas que tengas. Ponte a orar, ponte a meditar. Y pregúntales, pídeles que te den una guía, que te den una señal. Tu salud va a mejorar. Mira que en la lectura también te mencioné de que aquellos que están pasando por problemas de salud o familiares van a estar recibiendo una noticia de cambio de hospital o cambio de doctor. Esa noticia va a ser positiva y van a mejorar en su salud. Y que tienes que mantener siempre una actitud positiva. Sin importar la situación que estés pasando en estos momentos. Vamos con la pregunta interactiva. Voy a estar sacando dos cartas para ti. La opción A y la opción B. Tú puedes hacer una pregunta de sí o no y escoges una de las dos cartas o haces una pregunta diferente para cada carta. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es que tienes que reconsiderarlo. Vamos a pasar en estos momentos con los saludos, los comentarios que me dejaron en mi video anterior. Todavía tengo la computadora más adelante. Creo que tal vez con un iPad será más fácil hacer esto. Así que por mientras les coloco aquí la compu. Ok, la ganadora del mensaje al azar es Esmeralda Bustamante Cubilla. Dice, amo a sus ángeles, los amo. Gracias tesoro, me encanta escucharte, eres lindo. Bendiciones. Muchas gracias Esmeralda por tu lindo mensaje. Amo que dejen sus comentarios, es la parte más feliz de mi día. Quiero mandarte muchas bendiciones, pedirle a Dios Todopoderoso que te abra los caminos, que te llene de alegría, de felicidad y mucha prosperidad. Te decreto luz y progreso. Vamos a ver otro mensaje más. Tenemos aquí a Noemí Sosa. Dice, mándame bendiciones en el amor, no me va bien. Para Noemí Sosa. Quiero enviarte muchas bendiciones. Quiero pedir a Dios Todopoderoso que abra los caminos del amor a tu vida, que abra tu corazón y abra el corazón de las personas a tu alrededor para que llegue a ti la persona que verdaderamente te valore, te respete, te ame y comparta junto a ti momentos de mucha alegría. Eso te lo decreto. Así será. Vamos a ver quién más. Recuerda dejarme tus deditos para arriba si ya estás llegando hasta el final también de este video. Saludos para Sonia Estrella, Betelini, hasta Argentina. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Veamos quién más tenemos acá. Mira, por ahí salen varios nombres. Isabel Aranda. Aguinda Isabel Aranda Castro desde Bolivia. Te amo, Jota. Gracias, Isabel. Yo también te amo. Muchas gracias por tu mensaje y por todo tu apoyo. Te decreto mucha luz y progreso. Vamos a ver. ¿Quién más viene por acá? William Muñoz dice, sí, gracias. Estoy en separación de bienes. Muchos éxitos, William, durante ese proceso de separación de bienes. Que todo salga perfecto para ti. Jorge Díaz dice, saludos desde California. Muchas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo hasta California. Te decreto mucha luz, progreso, prosperidad y éxitos en estos momentos para ti. Y también para futuro, por supuesto. ¿Quién más tenemos por acá? Vamos a ver los siguientes saludos. Puerto Plata dice, me gustó mucho. Muchas gracias. Saludos para ti. Puerto Plata, ese es el usuario que tiene en YouTube. Déjenme saber si les gustan estos saluditos donde conecto pues con ustedes. Y aquí pueden ver los mensajes que les mando directamente. Dice, Efigenia Borjas. Hola, J. Saludos desde Honduras. Nací en el año 77 y mes 11. Los números de la suerte que distes y nací día domingo. Muchas gracias para ti, Efigenia, por tus mensajes. Un fuerte abrazo hasta mi amada Honduras. Que estés muy bien, que Dios te abra los caminos, que recibas muchas bendiciones. A ver, ¿quién más? Marta Morales dice, hola, soy de Argentina. Soy Silvia. Besos. Ok, saludos para ti, Silvia. Muchos besos. Hasta Argentina. Gracias por todo tu apoyo. Que Dios te bendiga y te abra muchos caminos de felicidad y éxito. Carmen Castro. Hola, muy buenos días. Saludos desde Estados Unidos. Gracias por sus lecturas. Gracias a ti, querida Carmen, por tomarte el tiempo y a cada uno de ustedes por estar todavía en el video y también por tomarse el tiempo de dejarme sus comentarios. Les decreto mucha luz, amor, que Dios les abra los caminos de felicidad y que cierre esas puertas al fracaso. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso. Gracias. Gracias.